El Tianguis está innovando, es la primer plataforma agroalimentaria en el país. Somos un estado netamente agropecuario y entonces tenemos que darle un valor agregado a nuestros productos y con esto fomentar la comercialización y cerrar con esto la cadena de valor aquí en el estado. Visitemos el portal del Tianguis de Corazón, donde ahí podemos encontrar una variedad de productos chiapanecos que nos garantizan el sabor rico de nuestro Chiapas. Invitar a la ciudadanía, sobre todo que no tienen costo de envío, entonces en este tiempo de pandemia evitamos salir de casa. Estamos manejando unos precios bastante accesibles, cosas muy buenas que adquirir, la verdad, y así apoyamos también a nuestros productores locales. Apoyando a los productores chiapanecos en el Tianguis de Corazón, afortunadamente la situación del campo no se detiene. Van a encontrar todo lo que necesiten y pues que trabajemos para un Chiapas mejor. Con el campo, Chiapas es más fuerte. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas.